Y Moscú denuncia que Occidente busca aprovechar las acusaciones del empleo de armas químicas por Damasco con el fin de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. A su vez, el propio mandatario sirio consideró lo ocurrido como una provocación orquestada y recalca que todas las supuestas pruebas provienen de grupos afines a los terroristas. Mi compañero Boris Kutnesov se encuentra con nosotros. Entonces, sí, los países miembros han votado en contra de la propuesta de Rusia y Irán de enviar una comisión especial de los especialistas de alta calificación para investigar en el terreno los sucesos sobre el supuesto ataque químico en la ciudad de Hansehun, en la provincia de Idlib. Y entonces, los diplomáticos rusos han llegado a la conclusión que, de hecho, los países occidentales tienen miedo de que los expertos podrán en el terreno comprobar de que los sirios, el régimen de Bashar al-Assad, no tiene ninguna culpa. Eso sería una verdad muy incómoda para muchos países occidentales. Y así, por ejemplo, Sergey Lavrov, el canciller ruso, dice que de esa manera, con esos escándalos, intentan desviar la tensión del arreglo pacífico dentro del país y buscar los pretextos para derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Vamos a escuchar esa declaración. Las acciones de Estados Unidos y sus aliados occidentales que bloquearon el envío de los inspectores al lugar del incidente con sustancias químicas en Idlib para establecer la verdad son muy inquietantes. Detrás de ellas hay un intento por conseguir un pretexto para no cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el arreglo político en Siria. Y es para orientar las miradas de la comunidad internacional hacia la creación de excusas y pretextos para comenzar a cambiar el régimen. Aquí tenemos la parte rusa, pero me imagino que la parte siria también se ha pronunciado. Pues sí, Bashar al-Assad, en una entrevista, habló mucho en esa jornada sobre los sucesos en Siria en general, sobre la situación en torno a Siria. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que también se repite la situación cuando Damasco oficialmente pidió a la ONU enviar a los especialistas para investigar en el terreno el trágico accidente. Sin embargo, igual que en el caso de Alepo, no enviaron a nadie. Y también dice que todo este ataque fue una grande falsificación. Porque después él da las pruebas. Primero, él habla de que solamente en el video que hicieron los cascos blancos se ve que se produjo ese ataque. Pero además, él dice que hay muchos indicios de que fue realmente una gran mentira. Primero, él dice que los especialistas que estaban cerca de las víctimas en los videos no llevaban la ropa especial. Porque de esa forma podrían estar contaminados. Y después también él dice que si hablamos sobre diferentes imágenes, sobre diferentes pruebas presentadas, por ejemplo, por el occidente, que se basan en los videos, dicen que no son verídicos. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen de las consecuencias de la explosión. Y pues, por ejemplo, la parte rusa indicaba anteriormente que aquí las características dicen que fue un artefacto que había sido plantado con antelación y no fue un impacto de un cohete que debería venir de la base aérea de Shairat. Entonces también Basar Al-Sat, hablando sobre eso, hablando sobre las pruebas, dijo que sí, bueno, Estados Unidos destruyó los almacenes en la base aérea de Shairat, desde donde supuestamente se produjo el ataque. Y pues dice que no hubo ninguna propagación de gas. Y también él dice que finalmente sí hubo el ataque con gas por esa población. Entonces, ¿cómo pudieron después vivir los vecinos? Sí, claro, porque gas sarín es un gas muy tóxico y él dice que, bueno, que sí, anteriormente, en el momento distinto, el ejército oficial y el ejército del régimen realizó el ataque, pero sobre las posiciones de los terroristas. Y, bueno, también él dice finalmente que, en general, él cree que todo está coordinado, todas esas acciones del Estado Islámico, de frente al Nusra, y también de países como Gran Bretaña, Francia y Arabia Saudí, ellos están hablando y están compaginando todas esas acciones. Entonces, según su opinión, todo está coordinado. Y aquí podemos también recordar las palabras de Butania Saban, asesora de Bashar al-Assad, que dice que, bueno, ellos están en Siria, están preparados para la agresión de Estados Unidos, porque todo eso tiene una gran historia. Ella ha recordado, por su parte, a los documentos que fueron desclasificados por Wikileaks, los documentos que dicen que desde hace mucho tiempo, aquí vemos esa fecha, en julio de 1986, Estados Unidos iba por la dinastía de los Assad. Aquí hablábamos sobre, aquí se hablaba sobre el padre de Assad al-Hafes, Assad. Y entonces, la trama fue que hay que, con los métodos violentos, desestabilizar la situación dentro de Siria. Y entonces, esa guerra civil, esa guerra interna en Siria que inició en 2011, es la fase final de todos esos métodos que utilizaron Estados Unidos. para derrocar al régimen de Assad. Bueno, pues aquí lo tenemos a detalle, toda la investigación y la información que nos presentas. Boris, gracias. Y para analizar también esa situación, hemos conversado con Fernando Moragón, él es experto en geopolítica y destaca que el rechazo a Occidente de la propuesta rusa respecto a la investigación del incidente en Idlib, se debe a que mientras se pueda servir para una intervención. Rusia ha hecho muy bien, igual que el gobierno sirio, en poner de manifiesto que no hay ninguna intención de investigarlo, que cuando ellos piden que se haga una investigación rigurosa, Occidente lo que hace es bloquearlo, decir que no, porque saben que si hay una investigación rigurosa, va a salir que es una mentira. Por lo tanto, ellos lo que hacen es bloquear cualquier tipo de iniciativa rusa o del gobierno sirio y seguir propagando la mentira en los medios de comunicación occidentales y bueno, para justificar al final algún tipo de intervención, que ya veremos cómo será. Es decir, pero puesto que la yihadista del Estado Islámico ha fracasado, bueno, pues querrán presionar de alguna otra manera. Ahora mismo sabemos que hay desplazamientos de tropas norteamericanas en la parte más de la provincia de Al-Anbar, cerca de la frontera siria, supuestamente para acabar con grupos yihadistas. Veremos cuáles son las decisiones, porque ahora mismo, ya digo, es muy difícil prever las relaciones de Estados Unidos, que cada vez el tiempo improvisa sobre la marcha. Es decir, no tienen un programa claro sobre Siria ni sobre nada en política exterior y improvisa sobre la marcha, va siempre detrás de los acontecimientos, arrastras de ellos y eso es muy peligroso.